Y en este especial de estacionamientos vamos a ver cuál es el segundo caso que nos llega. Y el segundo caso que nos llega es el de María Cristina Flores, quien desde el Estado de Aragua nos escribe y nos dice que tiene una situación similar con el uso de los puestos de estacionamiento. Y la situación que ella nos relata es la siguiente. Y es que dice que en su edificio hay algunos puestos de estacionamiento que están desocupados porque hay vecinos, hay propietarios que no viven allí, o que los arrendatarios de esos puestos no tienen vehículos. Entonces hay otros vecinos que se estacionan, que tienen dos o más vehículos y se estacionan en esos puestos en contra de la voluntad de los propietarios o de los arrendadores, que lo hacen sin consultar a los dueños de los apartamentos y que esto ha ocasionado algunas molestias. Ellos han acudido a la vía conciliatoria, han escrito, han conversado con ellos y ellos simplemente hacen caso omiso y se vuelven otra vez a estacionar en el mismo sitio. En este caso, fíjate, ya la señora María Cristina nos avanza que han puesto en práctica el primer paso de lo que le decíamos en la respuesta anterior. Y la respuesta anterior le decíamos que la primera instancia era conversar con el vecino para lograr que de forma amigable ellos respetaran los puestos de estacionamiento. Pero además de eso, debe haber un reglamento. Debe haber un reglamento que expresamente prevea lo que ya está previsto en las leyes. No solamente en la ley de apropiado horizontal, sino también en las normas generales del Código Civil que rigen la comunidad y que rigen lo que nosotros llamamos la medianería. Entonces, si ellos han agotado la conversación existiendo un reglamento, ojalá exista un reglamento que indique cuáles son las normas de uso de los puestos de estacionamiento. ¿Qué hay que hacer si yo quiero estacionarme en un puesto cuyo propietario no tiene vehículo o se encuentra desocupado? Esto debe haber una autorización dada por escrito. Además de eso, si van a establecer un monto, cuáles pueden ser los montos, aunque en materia privada yo puedo establecer el monto que yo quiera de estacionamiento, pero si existen otros parámetros, que ese reglamento nos los pueda dar. Y si ya definitivamente, a pesar de estas acciones conciliatorias que hayamos hecho, pues vamos a tener entonces que acudir a una instancia mediadora o judicial para solicitar el cumplimiento de esta obligación. Pero antes de ir a esa instancia mediadora, María Cristina, yo te sugiero que converses con la Junta de Condominios para ver si ellos se han encargado de hacer un reglamento de los estacionamientos. Porque si existe un reglamento de estacionamientos para esta autoridad que nos va a atender, va a ser mucho más fácil solicitarle a ese vecino el cumplimiento de las normas. En materia de propiedad horizontal, tenemos la ventaja que podemos autorregularnos. Nosotros podemos darnos nuestras propias normas internas siempre y cuando no contraríen la legislación nacional vigente. Esto lo prevé la ley. Inclusive, en el uso de áreas comunes, de espacios comunes, la misma Junta de Condominios lo puede solventar porque la ley le da la posibilidad de que ellos puedan reglamentar el uso de áreas comunes. Aunque los estacionamientos, por definición, no son comunes porque están asignados algunos propietarios, pueden establecerse algunas normas en cuanto a la transitabilidad, en cuanto al estacionamiento en áreas prohibidas. O sea, sí pueden llevar adelante algunos. Así sea un reglamento pequeño, una cosa muy sencilla que desde el punto, desde la ecuanimidad y desde el sentido común, le dé a todos los propietarios una guía de cómo hacerlo. Si nosotros contamos con ese reglamento, y yo la invito a que inste a la Junta de Condominios que pueda sacar ese reglamento, que consulte con un abogado especialista en materia de propiedad horizontal y que además de eso los acompañe a hacer ese reglamento porque ustedes le van a mostrar cuáles son los hechos a reglamentar, cuál es el uso y la costumbre para que pueda ayudarlos a plasmarlos en normas que puedan ser cumplidas. Y que con ese reglamento poder ir a la instancia mediadora o a la acción judicial que sería el cumplimiento de la obligación de hacer o el cumplimiento de la obligación de no hacer. Y además de eso, en el caso de María Cristina, poder conversar con los propietarios que no están o con los arrendatarios que tampoco tienen vehículos y que ellos también pues eleven su reclamación, le hagan llegar a la persona su molestia porque esas personas pudieran el día de mañana decirle a alguien que se estacione allá y va a ser muy desagradable llegar a medianoche, en la tarde, cualquier persona que haya acción, le hagan ese inmueble que está vacío y que no pueda estacionar. Entonces, antes de evitar situaciones tan incómodas como esta, pues es preferible que nosotros hagamos esto que les estamos recomendando la mañana de hoy respecto al uso de los puestos de estacionamiento. Esta es la respuesta que le damos a la señora María Cristina Flores que nos escribe desde el Estado al Agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!